La suerte de nuestras raíces. Televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de El Sorteo al Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Los saludamos desde Cúcuta, Norte de Santander, hoy miércoles 8 de junio del año 2022 y este es el sorteo 10218. Para garantizar la transparencia de ese sorteo, se realizaron 10 pre-sorteos y asimismo contamos con la presencia de los delegados de la Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo de esta noche? Muy bien, previa a esta autorización, ponemos entonces en funcionamiento las baloteras para el sorteo de esta noche. Recuerde que usted puede jugar chance legal a través de los puntos de venta de Supergiros distribuidos en el departamento Norte de Santander y por supuesto puede ser el próximo millonario a través de el chance legal. Alisar sus tiques porque ya tenemos los números ganadores que por supuesto estaremos proyectando en pantalla y los ganadores de esta noche son los siguientes números. 8, 9, 0, 0. Ganadores con el superpleno esta noche, 8, 9, 0, 0. 8, 9, 0, 0 para los ganadores con el superpleno. Ganadores con el pleno, 9, 0, 0. 9, 0, 0, ganadores con el pleno. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¿El resultado? Muy bien. Así que muchas felicitaciones a todos los ganadores esta noche con el sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Los invitamos a seguir jugando, apostando chance legal y por supuesto, general, desarrollo para Norte de Santander. Las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo.